¿Cómo se encara la alternancia democrática dejando de lado un bloque como el que actualmente está en el gobierno del país que ha demostrado esta capacidad de saltar las diferencias sociales representando al más ministeroso y al más poderoso? Pero nosotros le hemos facilitado la tarea. ¿Los radicales? Toda la oposición. Yo creo que el 14 de mayo hubo dos miedos que favorecieron a Menem. Uno fue el miedo de dar un salto al vacío y el otro fue el miedo de dar un salto al pasado. Y creo que nuestro desafío ahora es mostrar, primero, cuánto ha aprendido este radicalismo de sus éxitos y de sus errores, cuánto ha aprendido de los éxitos y de los errores de quienes lo siguieron en el poder y cuál es el proyecto. Primero, hace falta una vocación de poder. Hace falta un radicalismo que muestre que está preparándose para gobernar a partir del 10 de diciembre de 1999. Porque si no, ni siquiera es creíble como oposición. El gobierno no le presta atención al que grita desde afuera, al Cusco ladrador. Le presta atención al partido que presiona y que amenaza con sustituirlo. La gente tampoco sigue a cualquiera que expresa una protesta. Sigue a aquel que puede gobernar. Me parece que el radicalismo tiene que mostrar, primero, esa vocación de poder y un proyecto. A mí me parece que hay que salir a explicarle a la gente, yo he hablado mucho del modelo industrial exportador, pero hay que salir a explicar qué significa esto, qué significa para la salud, qué significa para la educación, qué significa para el empleo, qué significa para el salario, qué significa para la vida cotidiana de la gente, porque no todo el mundo tiene por qué tener la formación como para evaluar un proyecto económico.